En el más reciente capítulo de Luis Miguel, la serie apareció por primera vez Erika, personaje que interpreta Camila Sodí, basado en Isabela Camil, amiga de la infancia de El Sol, y con quien tuvo una relación a finales de los 80 y principios de los 90. Tal como sucedió cuando en la serie se hizo referencia a Alejandro González Iñarritu, los internautas editaron la página de Wikipedia de Camil, y le agregaron algunas cosas.